Hay bala de bala en el palo que mis senos se murieron Pero yo ni me traería si ya mis corros se murieron Hay bala de bala en el palo que mis senos se murieron Pero yo ni me traería si ya mis corros se murieron Quieres un muchacho de la odicía Que no fuera por lo más unidos a más gracia Pero si no se creen en ti, no se creen en ti No se creen en un marido, no se creen en un marido El chaleco venga, el chaleco para Alejandro Vamos a matarle el palo que mis senos se murieron Vamos a matarle el palo que mis senos se murieron Que no fuera por lo más unidos a más gracia Pero yo ni me traería ni de los니 en un marido Que no fuera por lo más unidos a más gracia Que no fuera por lo más unidos a más gracia Que no fuera por lo más unidos a más gracia Y yo lo que hiciste en ti, no se creen en ti Lo que hiciste en un marido que me traería como siempre ¡Vamos! 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 a los temas musicales, a los temas que vale, en esta noche, continuamos.